Pizza integral. Pizza, viernes a la noche pizza. Viernes a la noche pizza, está perfecto. Nos piden mucho la receta de pizza integral y es muy fácil, hay que tener en cuenta algunos secretos que te los voy a contar para que no te quede un bodoque. Arrancamos con la pizza. Para empezar, tenemos acá en un bowl 200 gramos de harina integral. Super fina, la más finita que encuentres. Nos vamos a mezclar con 100 gramos de harina común. Cuando hacemos cosas integrales, yo en mi caso prefiero usar mezclarlo con alguna harina blanca para poder armar una masa mejor, que se desarrolle mejor el gluten y demás. Solo harina integral queda demasiado pesado. Así que harina integral, un poquito de harina blanca, ahí va, vamos mezclando. ¿Hacemos una coronita? Sí, pero adentro del bowl, para que no se esparrame todo. Sí, pero mire, yo siempre hago así, con algún bolsito me hago ahí un lugar, ahí va, perfecto. Sal por afuera, por supuesto, para que quede bien, bien, con un buen sabor a esta masa. Yo se la consigo, ahora le pido un mes. Nicolás, tráemela, por favor. Está corriendo a Nicolás. Gracias, Nicolás. ¿Pone por alrededor la sal? Sí, poquita cantidad, no más. Poquita cantidad. ¿Por qué alrededor, Cala? Porque no queremos que inhiba la acción de la levadura. Si ponemos la sal sobre la levadura, hay quienes antes a la levadura le tiraban arriba la sal. No, la matan, la matan. Y esto la inhibe, la otra vez, es un organismo vivo que necesita alimentarse de qué? De azúcar, en este caso. Así que, agüita, un poquitito de azúcar y yo le pongo también un poco de leche, bien, a la pizza. Le quiero decir bien las cantidades porque la verdad es que no me las voy a poner. Pedimos el machete, entonces. Ahí está, mirá. ¿Aquí lo tenemos? Agua, 150 y leche, 50 centímetros cúbicos. Muy bien. ¿Por qué pelé el machete? ¿Por qué esta es una masa que yo te decía quiero que te salga bien, que no te salga un masacote? Entonces, te va a quedar bastante más líquida, ¿bien? No te va a quedar una masa, ahora lo vas a ver cuando vas a masacote. Tanto más, sino más líquida. Te va a quedar más liquidona y va a quedar muy, muy, muy bien. 30 gramos aproximadamente o 20 de levadura. Esto depende si querés que crezca mucho, si querés que crezca poco. Como esta vida integral es un poco más pesada y yo le pongo un poquito más de levadura. Para ayudarla a levantar más. Para ayudarla a levantar más. Incorporamos la leche con el agua, con la levadura, con un poquito de azúcar, cala. Manito. Manito. Manito Marito y empezamos a amasar esta pizza integral. ¿Te gusta la pizza integral Marito? ¿Cómo? Y si no te gusta te la comes igual, ¿eh? O sos de esos prejuiciosos. Mirá que la flaca es brava Marito. Mirá, mirá que se va a tener cortito. Sí, no, no, no. Come de todo, come de todo. El nene come de todo. No quiero que sea prejuicioso, ¿viste? No gusta que come de todo. Prueba todo el programa Marito. Bueno, ahí va. Pizza integral. Fijate Cala que la vamos amasando así y es una masa bastante húmeda. Se te pega a la mano. No importa. Yo quiero que quede esta masa bien, bien húmeda. La vas a amasar un rato más aunque se te pegoteen las manos y la vas a dejar adentro del bowl. ¿Por qué? Porque quiero que esta masa cuando cocinamos la pizza quede, ¿cómo decirlo? Blandita. Que quede cruciente abajo pero que adentro quede blandita. Que no se... Mórbida, mórbida. Blandita por el interior. Exacto. Amasas un rato más acá dentro del bowl pero sin agregarle más harina. No te tientes. Y nada de trabajo y trabajo y trabajo. Es una mezclita así nomás. Exacto. Cuando crece, fíjate que tampoco crece el bollo que suele crecer para la pizza que uno la amase y demás. Crece un poco de forma. No importa. Así está perfecto. Fíjate cómo crece un montón en la misma necesidad. Es genial que en un plan de alimentación usted ponga una pizza. Es buenísimo. No los quería defraudar. No, no. No los quería defraudar. Todo lo contrario. Es espectacular. Bueno, me limpio un poquito las manos. Vamos a... ¿Preparas el horno caliente ya? Sí, lo tengo prendido. ¿Está bien caliente? Un rato, un rato. Bien, perfecto. Ahí va. Un poquitito de aceite abajo. Me voy a poner un poquito de aceite en las manos. Ahí vamos. Ahí va. Perfecto. Y vamos a pasar esta pizza bien, bien húmeda. Fíjate lo que es. Fíjate los alveos, los calas. No te va a quedar absolutamente nada seca esta pizza. Con las manos con aceite que te ayudas a distribuirlo. Sí, y aclaremos. No te asustes que te quede así media copita, media chirre. Es a propósito. Exactamente. Para que después no quede un baldosón. Para que no quede un baldosón de pizza. Hacé la pizza integral así y vas a ver que vas a decir estaba buenísima. Si bien, a menos mal que nos enseñaste a hacer la pizza con más cantidad de líquido para que te quede mucho más delicada. Mirá lo rápido que la extendimos, Cala. Ahí, súper bien. Una placa aceitada ayudándose con aceite en las manitos. El horno que está volando. Volando. Ahí va. Y le ponemos un poquito de salsa de tomate. Deja que le doy un poco más antes de mandarla al horno de vuelta. Ahí vamos. Deja que le doy un poquito más y después la vas a mandar al horno para que se cocine. Y ahora viene la parte más divertida en la que viene la pizza cocida del horno con una buena base. Fijate que ahí se hace dorón un poquitito. Con lo que llamamos comúnmente el piso. El piso de la pizza. Con un crocante en la base. Bien. Y viene la parte más divertida. ¿Qué vamos a usar, Cala? Quesito, obviamente. En este caso tenemos queso por salud light o un queso así que puedas comer que sea un lácteo descremado como venimos usando toda la semana en el plan de alimentación. Ahí va. Sí, ahora déme la mala noticia. No, ¿qué? ¿Cuántas porciones me puedo comer? Dos. Ah, bueno, bueno. Está bien. Dos porciones lindas. Bien. Él dice dos, dice tres. Ay, Dios mío. Es harina integral, es queso descremado. Acabaremos una cosa. La harina integral no es que engorda menos que la harina blanca. Lo que pasa es que tiene más cantidad de fibra y es más saludable. Y bueno, por eso le digo que es más saludable quiero tres. Quiero una más. Exacto. Bueno, zapallito. Sí. Berenjenas cocidas, tomates secos por acá arriba. Sí, es muy bueno, ¿eh? Y le vamos a tirar arriba todo esto para que quede muy rico un poquitito de un aceite de canola acá que lo venimos usando esta semana. Es muy, muy saludable. Lo conseguís en todos lados, en todas las dietéticas, en todos los supermercados y está buenísimo para usarlo para ensaladas, para misas, para lo que sea. Aparte, según tengo entendido, te ayuda a bajar el colesterol. Exactamente. Lo podés usar frío, caliente y en ese caso le va a dar un saborcito realmente bárbaro a las verduritas que van a ir al horno. Exactamente. Así esto se va al horno. Miki, está frío, está frío. Está frío. Este no está frío. Este no está frío. Y recién ahora le quiero agregar unos brócolis blanqueados que no los pusimos antes para que no se negren, que no se pongan todos ahí marroncitos. Unos brócolis blanqueaditos, si querés, espinaca cruda, lo que quieras y tenés tu pizza bien, bien cruciente. Fíjate cómo queda ahí. Me encanta, me encanta. La opción del almuerzo fabulosa. Exactamente.